Corriente y aunque caiga la tormenta yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar resiguiendo al sol A contra el corriente y aunque caiga la tormenta yo nunca... Yo creo que no, porque no me gustan ni siquiera las navidades Me parece lo mismo que San Valentí ¿Y a cuánto es San Valentí? ¿A quién me gusta San Valentí aquí? No ¿Sí? ¿A ti te gusta? Pues a mí la verdad que odio, lo primero Porque no se le ve cuando viene Y más si viene por mi ojo izquierdo Lo segundo, que la última vez que me vino cupido Me dio las flechas en el ojo Y lo tercero, que me parece muy raro que estéis enamorados Una vez al año, si yo estuviera enamorado Estuviera los 35 días del año La verdad, que soy enamorado de la bitch suave Bueno, no quiero enrollarme y quiero que la señora... Y el amanecer me sorprenderá Aquí borracho en el Cadillac Y es que estaremos a loquitos con nosotros Bueno, yo me lazo en el fantana Me lazo en el fantana porque... Por favor, por favor A ver, ¿sabéis a quién sabe lo que es un amil? No sabe nadie lo que es un amil Hablan como si tuviese una polla metida en la boca Por ejemplo, ¿hay algún cubano aquí? No, no hay cubano Hablan como una polla metida en la boca ¿Tú? A ver, habla ¿Qué ando puede hablar? Todos los sudakas, ¿vale? Excepto los argentinos ¿Vale? Los argentinos no Ellos hablan con su propia polla Metida en la boca Aún así La polla es pequeña Porque si fuese un poquito más grande Lo que hablarían sería francés ¿Vale? ¿Es de Paraguay? ¿Eh? ¿Es de Paraguay? ¿Cómo hablamos? ¿Es de Paraguay? No lo sé ¿Es de Paraguay? ¿Guay? ¿Es de Paraguay? Con las jerequillas Era complicado Y en la vida de abajo Todos los niños Pedíamos lo mismo para los reyes Lo mismo para nuestro cumpleaños Un varón Claro Bueno, el tema de los reyes Ahora ya todos somos mayorcitos ¿Eh? Sabemos el tema de los reyes ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Te acordáis, no? Cuando eran pequeños Te decían Iván Si te portas bien Dentro de ese Te traerán cosas Y ahora Es el rey El que se lleva a tus cosas ¿Estás bien? Me va a Dubái ¿Eh? Bueno, bueno No Cuando no teníamos balón Pues éramos Muy creativos Los niños en aquella época Y jugábamos a los superhéroes ¿Os acordáis? Qué ilusión ¿Eh? Cuando tenías que tener Dito superhéroe favorito Yo siempre me tenía algo a mí ¿Eh? 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 Unos días Para sorprender a nuestras parejas Si las tenéis, claro ¿Eh? Yo a la mía Yo a la mía No le Yo a la mía Suelo Suelo sorprenderla Pero no con flores Ni con cenas La última sorpresa que le di La llamé desde la comisaría Cuando A ver A las mujeres No solo sorprenden En las En las fechas También hay que sorprenderlas Eh